Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal. En el día de hoy vamos a estar viendo todos los labiales con brillo, los gloss de la línea edición limitada. Así que, acompáñenme a ver cada uno de estos colores y déjenme en comentarios cuál les gustó más. Estos labiales llegan en 7 tonos acá Argentina, 3 cremosos, 3 perlados y 2 tonos luminosos. Así que, están destacados por contener vitamina C y vitamina E y también por no ser pegajosos como algunos de los gloss que conocemos del mercado. Y eso se puede ver. Bien, tono número 1 va a ser el Fancy Nancy. Tono número 2 vamos a ir con el Beach Bronze. Siguiente tono Soft Nude. Bien, siguiente vamos con el Nude Blush, que es este como rosa. Bien, vamos a ir con el Pink Ballerina, que es un rosa con destellos de brillitos. Vamos ahora con el Evening Berry, que es este como violeta. Parece muy fuerte, pero por lo que vi en otros videos era más suave, así que vamos a probarlo. Bien, vamos ahora con el Pink Fusion, que es este rosa. Y antes de seguir con este video y conocer el último color de estos labiales, te invito a suscribirte a este canal, así te llega una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si te gusta este video, también puedes dejar un me gusta, un comentario, un corazón, lo que sea. Y bueno, vamos al último entonces. Y vamos con el último, que es el Iconic Red. O Iconic Red. Bien, y con este video terminamos todos los 7 colores. Recuerden que yo no tengo color de labios, por lo tanto el color que es realmente es el que lo ven en este video. Pero si ustedes tienen algún color base o color labio, que es lo más normal, seguramente les quede otra textura. Y también los labiales, por ejemplo los nudes, tengan mucho más color en sus labios que en el mío. Espero que les haya gustado. Nosotros nos vemos la próxima. Chau chau. 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 Chau chau chau. ¡Gracias!